Jornada de importante rebote en las bolsas europeas. El IBEX 35 sube a estas horas cerca de un 5% y cotiza por encima de los 6.500 puntos. Lejos queda de momento ese soporte que tiene en los 5.800. También está subiendo con mucha fuerza el DAX un 6% y el CAC francés avanza un 4,5%. Igualmente subidas muy destacables en los futuros estadounidenses. En principio no hay ningún motivo concreto que esté propiciando este rebote más allá de la fortísima volatilidad a la que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos los mercados. Idas y venidas, bandazos, caídas un día, subidas al día siguiente y justificaciones pues muy pocas. Hoy además hay una mala noticia. Esos PMIs que han salido peores, mucho peores de lo esperado y que en principio no han tenido un impacto en el mercado. Estos PMIs anticipan un panorama macro muy negro.